Amigos pescadores, bueno, ya estamos en marzo y estamos buscando las primeras notas de pesca de peces y reyes. La verdad que cercano a Capital Federal la tenemos bastante complicada, la sequía está pegando muy fuerte, las encadenadas están muy complicadas de agua, hay mortandad de peces. Realmente es un año muy difícil, así que de las más cercanas, la que mejor está rindiendo es Laguna San Lorenzo, ahí en Pila, es la que también ahora se está llamando como Laguna La Boca, así que es la que mejor está rindiendo. Y bueno, estas imágenes se las agradecemos al guía Cristian Ríos, que está operando ahí desde hace un tiempo y la verdad que está haciendo muy buenas pescas. A pesar de las altas temperaturas, se está haciendo, la verdad que con sus clientes, unas lindas pescas. Esta pesca se hizo el 4 y 5 de marzo, hay que moverse bastante para encontrar el pejerrey de mejor tamaño, cuando se activa el pequeño, bueno, es más rápido y el más grande está letargado, así que hay que cambiar de lugar. Gracias. 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 Vamos a la tarde eligiendo todo el pescado Jorge porque la verdad que hoy se dio con todo la pesca, como siempre, miren qué calidad de pescado, eh. Ni más ni menos, de la mano de este compañero, más de cliente y excelente caña. Gracias por seguir viniendo Jorge, el que el jiménez, siempre, de pescadas, amigos. Seguimos pescando. Seguimos pescando. Acá seguimos, a 100 metros de la bajada, como mucho, eh. Y metiendo esta excelente calidad de pescado, compañero, eh. Seguimos pescando. Estas imágenes, lo vuelven a decir todos Jorge. Hoy, 11 de la mañana. 12 va a ser. No llegamos. No. La cuota hecha. Jorge, otro picadito más, compañero. Seguimos, eh. A ver cómo venimos. un espectáculo amigos un espectáculo bien gracias por venir nico seguimos pero empuja compañero hoy tanto en la cátedra compañero jorge usted un pescadito que cómodo llega a los 35 centímetros compañero pero cómodo para no despreciar de la mano de nico metiendo la pesca del pejerrey seguimos pescando otra vez compañero como está el modo far west compañero de la que pescado de alguna san lorenzo recreo la orfilia de la mano de jorge lescano metiendo esta excelente pesca y calidad de pescado sin duda espectacular compañero por una más para el cuaderno no a ver y otro por el otro doble de hoy para el compañero jorge y y 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 El sábado, de la mano de Jorge Lescano, otra vez nuevamente de Loma de Zamora y de los chicos que vinieron de Lobo, Nico y el compañero Listo Nachito, hoy vamos a mostrar la pesca que realizamos a 100 metros de la costa, Nico Más nos navegamos, la pesca estuvo excelente, seleccionamos todo el pescado y estas son las imágenes de la pesca realizada el día de hoy, 18 Jorge, ¿cómo la pasaste amigo? Nos vinimos con todo pescado arriba de 30, 35, 40, para que la gente pueda ver que la laguna tiene para seleccionar el pescadito, que es lo importante Se disfrutó mucho compañero, muchísimas gracias a ustedes dos por venir por primera vez Y bueno Nico, los espero la próxima Camping La Orfilia, esto es Laguna San Lorenzo Gracias por venir